Buenos días a todos, buenos días, intendentes, buenos días a las autoridades, a todos los miembros de la comisión vecinal de la Proconstrucción del Impuesto a Salud de Nueva Esperanza, a los profesores, a los alumnos y a todas las autoridades presentes y a los miembros de la comunidad del barrio también. Antes que nada, quisiera agradecer la presidencia de ustedes, este acto tan icónico para nuestro barrio, ya que es un sueño que se está haciendo realidad. Es un gran orgullo para nosotros como equipo de salud, de familia, contar con un puesto de salud para la atención de la comunidad, para la atención con calidad de la comunidad del barrio y toda la comunidad de Santa Rita, que tanto se merece una atención digna. Aproximadamente dentro de 60 días esto será ya hecho, quedará por terminado aproximadamente dentro de 60 días la construcción del puesto de salud y en ese sentido vamos a estar ofreciendo una atención mucho más digna, con más calidad a todo el pueblo de Santa Rita. Agradecerle especialmente a la comisión vecinal que ha trabajado tanto, que se ha sacrificado bastante, han hecho actividades y sin ellos creo que esto local no se habría hecho realidad. Al intendente, especialmente también, y al presidente local, el consejo local de salud igualmente. Muchas gracias a todos, gracias por la presencia. Muy buenos días a todos, la persona del doctor Vido, quiero saludar al plantel de APS y de Nueva Esperanza, saludar a mis compañeros de trabajo, saludar a los señores concejales, saludar a los docentes, a los niños de esta casa de estudio de la escuela Andrés Rodríguez, también muy en especial a la comisión de reconstrucción de este puesto de salud, a cada uno de los integrantes, un saludo y respeto a los vecinos, señoras y señores. Para mí es una gran alegría, una gran satisfacción realmente en esta mañana tener la oportunidad y el honor, podemos decir, de poder participar del inicio de esta obra que va a quedar marcada en la historia de lo que es este barrio y los barrios aledaños. Yo creo que esto no iba a ser posible sin la unidad de los vecinos, sin esto se ve de gracia que ustedes creyeron en que esto es posible. Y esa es la forma en que tenemos que trabajar, trabajar unidos, trabajar juntos por una causa, y demostrar que juntos podemos realizar muchas obras de beneficio a nuestra comunidad. Si no era por iniciativa de los vecinos, de la comisión, yo creo que esto no se estaría iniciando hoy. Nosotros como municipalidad nada más ponemos nuestro granito de arena también para que esto se pueda lograr. Y ojalá esto sea un ejemplo para que en otros barrios, en otras comunidades, también podamos seguir haciendo muchas obras en beneficio de la gente. Porque esa es la forma en que tenemos que trabajar, involucrándonos, tener ese sentido de pertenencia, como se dice. Yo creo que todos van a ser celosos el día de mañana de esta construcción, de que esté limpio, de que esté en buen estado, porque cada uno aportó su esfuerzo, su tiempo, para que esto sea una realidad. Quiero también felicitar al plantel de la APS de aquí de Nueva Esperanza, realmente por el trabajo que viene desarrollando, que viene desempeñándose desde el inicio. Yo creo que tenemos uno de los mejores servicios, no solo a nivel distrital, sino a nivel nacional, de lo que es el APS. Y nosotros tenemos que procurar, justamente, de motivarlos y darles fuerza para que sigan con este trabajo. Por eso nosotros también estamos apostando, justamente porque vemos ese compromiso de parte del doctor, de las licenciadas, que le acompañan también, para que podamos tener también una mejor salud, que al final y al cabo es eso lo que estamos buscando con esta infraestructura. Entonces, de mi parte, agradecer también a la Junta Municipal de Santa Rita, por desde el primer inicio también de tener conocimiento de este proyecto, también apoyaron la causa. Entonces, yo también agradezco en nombre de todos a la Junta Municipal por el acompañamiento. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias a los medios de comunicación también presentes. Yo creo que es muy importante que los medios también, a través de los medios, la ciudadanía pueda informarse de lo que la municipalidad está haciendo, porque nosotros lo que tenemos que hacer, justamente ese impuesto, ese aporte que hace la ciudadanía, poder honrar y que la gente vea el trabajo de sus autoridades, tanto del Intendente como la Junta Municipal, que eso sea retribuido con trabajo, con esfuerzo, y por sobre todas las cosas, con resultados. Y hoy estamos teniendo resultados que ojalá Dios quiera que en 60 días ya podamos inaugurar oficialmente este puesto de salud. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.